Hola, ¿cómo están queridos sobrinos? Aquí la tía Cecilia saludándolos y deseándoles que todos se encuentren muy bien, igual que todas sus familias. Hoy les quiero compartir una de mis recetas, son empanadas de atún horneadas, alguna fiestecita, esas empanadas quedan muy ricas. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra receta, necesito tres tazas de harina, una pizca de sal, dos huevos, 200 gramos de mantequilla, de la que ustedes usen, son dos barras y un pedazo chiquito más. De seis a ocho cucharadas de agua a temperatura ambiente y el ingrediente estrella, el atún. Yo ya lo tengo aquí hecho, es atún a la mexicana. Aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link de esta receta para que ahí la vean cómo se hace. Es todo lo que necesitamos, empezamos. Para empezar, prendemos el horno a 180 grados centígrados, para que se vaya calentando. Enseguidita vamos a poner la pizca de sal en la harina y vamos a mezclar. Esta como que la veo muy, la voy a pasar aquí, la veo muy apretadita diría mi suegra. Bueno, ya estando aquí, hacemos como un hoyito en medio y ponemos la mantequilla y uno de los huevos. Y empezamos a mezclar. Por eso la mantequilla debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil, miren. Y así nos vamos poniendo también las cucharitas de agua. Yo las pongo de una por una para no pasarme. También esto lo pueden hacer en la batidora. Aquí en este punto le voy a poner una cucharada de agua. Otra cucharada de agua, van dos. Aquí le ponemos la otra cucharada, van tres. Cuatro, cinco cucharadas, van. Cuando ya sentimos que está esto, se está como poniendo así durita toda, que ya toda la harina ya se mezcló con la mantequilla y el huevo, hay que meterle la mano. Entonces vamos a despejar nuestra área de trabajo. Vamos a limpiar. Vaciamos nuestra mezcla. Y vamos a meter la mano. Miren nada más. Es una mezcla muy, muy suave. Ustedes van a sentir en el momento que ponen la mano, van a sentir la suavidad de la masa. Y vamos a amasar un ratito. Si ustedes sienten que les falta un poquito de harina, le pueden poner una poquita más, así espolvoreadita. Yo tuve con seis cucharadas de agua. Y miren, ya la harina, ya cuando sienten ustedes que ya no se pega, ya está quedando. Hagan de cuenta que están lavando ropa. Así amasamos unos 10 minutos, ¿eh? Esta masa ya está. Ya tengo batiéndola como unos 12 minutos. Al final le damos tres fuertes. La dejamos reposar unos 10 minutos y hacemos las empanaditas. Ahí está. Le puse nada más seis cucharadas de agua. Voy a preparar mi molde para poner las empanadas. Es una charola. Le voy a poner un poquito de aceite abajo para que no se me mueva el papel. Si no tienen de este aceite, le pueden poner, desde el que ustedes cocinan, con una cucharita y luego con una servilleta. Yo las voy a hacer en la torteadora para más fácil. Pero si ustedes no tienen y tienen rodillo, se puede hacer también en rodillo. Miren, en un papelito plástico puse la harina. Le vamos a hacer como si fuera tortilla. La vamos a rellenar así en medio. Y la voy a cerrar. Bien, bien, con mis dedos aplano las orillas. Y luego con mi mano voy haciéndole así. Como que meto. Como que voy cerrando la empanadita. Miren, ¿ven? La quito. Y la pongo en mi charola. Y así me voy con todas. Como damos el guisado. Acuérdense que el guisado debe estar seco. Cierro la empanadita. Con mi dedo la aplano bien. Para que cierre bien. Abro y vamos a hacer el borde de la empanada. Miren, a lo mejor en la otra no me expliqué bien. Agarramos la orilla y como que cerramos. Como que hacemos un... Miren. Agarramos y cerramos, agarramos y cerramos, como que vamos haciendo un borde a la empanada. Agarramos y cierro. Agarro y me voy para adentro, así como para adentro. Si a ustedes se les hace difícil hacer esto, ahorita les voy a enseñar la otra forma. Miren, ven, ahí quedó. Esta me quedó un poquito más chiquita. Miren. El guisado debe de quedar en medio. Miren, en medio de la tortillita. Vamos a cerrar. Y... También con un tenedor. Se la puede hacer así. Hay como a ustedes les guste, de las dos formas. Y se van poniendo aquí. También se pueden hacer de picadillo, de algún guisado que les haya quedado de la hora de la comida. Por ejemplo, si hicieron camarones en salsita, los pueden, ya que les quedaron, los pueden picar chiquititos. Los ponen a la estufa a que se les queden sequitos. Y las pueden rellenar de camarones. O las pueden rellenar también de pollo. Miren. Vamos a hacer al contenedor. Esta masa solamente es para empanadas de sal. No son para las de azúcar, ¿eh? Y así nos vamos con todas hasta que terminemos, amigos. Me salieron 15 empanadas. Ahora, este es un huevo que lo mezclé. Ahora voy a barnizar todas las empanadas con huevo. Si ustedes no tienen una brocha como esta, puede ser con una cucharita. No hay problema. Una por una. Así nos vamos con todas. Las vamos a meter al horno por espacio de 20 minutos o según sea el horno de cada quien. Como caliente, este, entre 20 minutos y 30. Ya pasaron 25 minutos. Ya están nuestras empanadas. Miren, no se pegaron. Ya están bien. Así quedan nuestras empanadas de atún horneadas. Miren. Vamos a partirlas para que vean. Qué ricas. Se me pasó decirles que como ustedes ya vieron, yo hice las empanaditas en la tortillera. Pero para las personas que no tengan y tienen rodillo, lo pueden usar. Solamente explorarán una poquita de harina en la mesa de trabajo y ahí extienden la harina para que no se les pegue aquí en la mesa. ¿Sí? O sea, hacen su bolita, extienden, ponen una poquita de harina y la extienden. Eso es todo. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, que me den un like, que me visiten a mis redes sociales, Cocinando con la Tía Cecilia. Y si Dios nos lo permite, nos vemos para la próxima. No se les olvide que Cocinando Alegres y con Amor, todo nos sale mejor. Bye. No se les olvide que no se 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 olvide que